A bailar se ha dicho y y y y y y y a la poquita cuando una de cosas y lo que no y por qué se quedan todas no cuando Mejor se agajaran despacito. 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 escuche a el toni que dice compa toni como andamos saluditos al 100 a a a a a a a Y ya lo vamos a hacer también de la cuadrilla del güero. Dulce Guzmán, ¿qué ha pasado señora Dulce? Recuerden que próximamente 2020 vamos a tener una bodega grande, grande la pinche bodega. Vamos a andar caminando, está corriendo por ahí. Vamos a vender mercancía para los restaurantes y enseguida nos acomodamos y vamos a vender al público también. 2020 hay que estar atentos, 2020 Moreno Valle, Riverside, ahí estamos, ahí se va a poder meter a correr con el carrito. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Ayer como estaba con el muchacho ... Dulce Guzmán ¿Quién anda por aquí? Fabi Fabi Loza Saluditos Lupita Lupita Siraitere A lo mejor no lo mencioné bien Pero mejor Lupita Saluditos Porque andamos ya en friega Trabajando como siempre Recuerde que queríamos un norte Mayormente se acerca el dominguito Y queremos echarnos una carnita asada Tenemos que trabajar bastante Echamos una carnita asada Si no Nos echamos un Algo más bueno Un caldito de frijolitos de loya Le picamos cebolla Y tomatito Chilito allí Y unas buenas Torte Y unas buenas Tortillas doraditas No hombre Da una comida buena una Que no ocupamos carne Ahí la llevamos Hacemos un poquito malos Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos Ya va de salida No más que no nos hemos podido componer Porque todo el pinche día no la pasamos trabajando Pero gracias a Dios que tenemos trabajo Chuladita bastante Nos falta todo este pollo Aquí la llevamos Y de aquí la vamos a meter aquí al horno Y aquí vamos a meter aquí al horno Tienen sus frijolitos Su pasta Ya está Ya está Nuestra cosa ya está Se nos va a recocer Vamos a dejar los otros ratitos aquí Se está grabando Se muere Before Se muere Sólo Se muere Se muere Se muere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. ¿Qué onda esto va a lograr? Gracias. Gracias. ¡Hasta anda por aquí! Oye! ¡ Jessica Morales! Aida Coronel. Saluditos. Saluditos. Aida Coronel. Mira! Hasta allá Vámonos Recio Cálmate Vale Acá andamos acá Pilar Vázquez, acá andamos Ya andamos sudando Nada tempranito sudando No, ya esto los vamos a dejar Ya nos aventamos un video bueno Los dejamos porque ya tenemos que avanzar Cuídense, que tengan un excelente día Bendiciones, recuerde 2020 Food Service Food Service Produce Distribution, el güero Presente aquí en Moreno Vale Vamos a tener una bodega grandecita Donde ya después el público va a ir a comprar también Pero por lo pronto Ahí vamos, ahí vamos a trabajando, trabajando, trabajando 2020, 2020 Por ahí nos vemos